Bueno, sí que la verdad es que yo creo que a todos nos pilla un poco por sorpresa por la actitud, más que nada, y yo creo que eso no nos puede pasar, aunque no nos juguemos nada, yo creo que más que la imagen, pues bueno, es lo que hacemos y es nuestra responsabilidad, así que bueno, espero que no vuelva a pasar por parte de nosotros y yo creo que somos un equipo bastante serio y sabemos de la nuestra responsabilidad, como he dicho antes, así que espero que no vuelva a pasar en ningún partido del más del año. Bueno, nosotros ahora yo creo que tenemos un focus claro, que es el derby del fin de semana, el sorteo de la Champions mañana, pero cuando toque, pues bueno, preparar este partido y sabiendo el rival, pues bueno, más fácil poder también decir algo de él. Sí, bueno, volvemos a jugar dos partidos todas las semanas y ojalá más adelante poder seguir en las competiciones y seguir jugando la mayor cantidad de partidos, significa que el equipo sigue bien en las competiciones y que podemos luchar por cosas, así que seguir, bueno, centrados en lo que hay que estar, ahora tenemos la oportunidad de jugar estos tres partidos en casa de liga, que nos puede dejar una situación bastante buena si somos capaces de sacar la mayor cantidad que podamos, así que nada, seguir con el focus ahora en este momento en ACB y saber que, bueno, Granca, pues está ahí cerquita de nosotros y que, bueno, quedan muchos partidos todavía, así que ganarles sería importante no solo por, bueno, por ser un derby, pero también por cuestión de, bueno, un posible empate más adelante en la clasificación, de tener el laverage, en fin, son muchas cosas que se juegan. Bueno, la verdad es que sí, que es raro no jugar entre semana y el equipo, bueno, le gusta competir, jugar, y, bueno, yo creo que cuanto más juguemos también mejor ritmo, igual, claro que existe el cansancio, pero para todos los equipos también pasará lo mismo, así que nosotros, bueno, trataremos de estar lo mejor que podamos, bueno, las cargas, esto, bueno, ya controlan, pues, el preparador físico y Chus, por supuesto, y nosotros estar preparados para jugar y, bueno, saber que a partir de ahora, pues, bueno, nos va a tocar un calendario de muchos partidos y que tenemos que estar, que tenemos que estar bien. Otro derby más que vive, bueno, va a estar de un pabellón lleno, ¿qué es lo que más se llama de estos partidos cuando se encuentran en esta calle? Bueno, así como en cualquier derby, pues, existe, bueno, mucha pasión fuera del campo también, por el tema de las aficiones, bueno, la rivalidad, las ganas que todos los equipos, bueno, tienen que ganar a su eterno rival, así que nosotros, bueno, tenemos el factor cancha y, bueno, tenemos el pabellón lleno otra vez más, así que aprovechar del calor del público y, bueno, hacer que, bueno, que en la grada sea una fiesta, pero que nosotros en el campo podamos hacer nuestro mejor baloncesto y salir con la victoria. No, no es tan más seguro, ni mucho menos, yo creo que hay que saber responder a todo el tipo de adversidad que se te ponga por el camino, ¿no?, y sobre todo cuando juegas fuera de casa, pues, intentar aislarte de lo que es el extracampo, jugar en casa, pues, sobre todo cuando, pues, bueno, el equipo va bien, juega con más confianza, pues, notar el calor del público, eso seguramente te empuja aún más, pero, por el otro lado, también sabes que tienes más responsabilidad, que, bueno, la presión, entre comillas, de ganar los partidos es del equipo que juega en casa, pero yo creo que nosotros no tenemos que pensar de esta manera, es simplemente, pues, hacer nuestro trabajo y dejar que la afición haga el suyo. Sí, yo creo que el equipo está bien, estamos, bueno, bueno, quitando a Joan, que... Ah, perdón. Sí, es un equipo que tiene muchísima calidad individual y colectiva, es un equipo que no se les puede dejar jugar a placer, se nota que los equipos que se les permite jugar la manera como les gusta, es un equipo que tiene muchísima facilidad en llegar a 90 o 100 puntos en cada partido, y eso nosotros no podemos permitir, así que sabemos un poco por dónde ir para poder ganarle a un equipo como el Granca, un equipo que juega duro, juega físico, tiene un entrenador que tiene esta mentalidad y cobra a sus jugadores jugar de esa manera, y nosotros tenemos que saber que va a ser un partido así, adaptarnos de la mejor manera que podamos, ver qué tipo de guión se nos presenta y también saber jugar de acuerdo con ello, con el nivel de contacto o con todo lo que, bueno, se vaya a permitir o no, así que prepáranos bien porque es un equipo que tiene eso, tiene muchísimos puntos y tiene, bueno, puede ganar a cualquiera, así que nosotros prepáranos bien y no dejar con que, bueno, el hecho de jugar en casa nos relajemos. Bueno, está bien estar en casa un poco, jugar delante de nuestra afición, ojalá ganar la mayor cantidad de partidos que esto también, pues bueno, a nivel de confianza, pues nos vendría genial, aunque hayamos ganado bastantes partidos fuera en estos últimos tiempos de tantos viajes y muchas semanas fuera, así que, nada, ojalá podamos poder estar aquí, descansar también, yo creo que los viajes, bueno, nos hacen desgastar físicamente bastante y, bueno, aprovechar que estamos aquí casi tres semanas y también, bueno, eso, ganar los partidos y recuperarnos físicamente para lo que viene más adelante también. Me imagino que sí, si yo me pongo en la piel de ellos, si fuera al revés, yo me moriría para ganar este partido, si hubiese perdido en casa del partido de ida, perdido en la copa, es normal, yo creo que todos los jugadores que están en el otro lado estarán pensando de esta manera, me imagino, así que, bueno, hay que estar preparados y saber que ellos, bueno, van a salir a muertos y a por todos. Habrá de los puntos que tienen ellos, piden mucho también de los triples, que no están, por lo menos de forma regular, no están los dientes, no sé si hay, no estás con un bajón, que realmente no eres tú el principal responsable, que es lo que menos tira, pero, ¿qué es algo que ha bajado? Bueno, son rachas que, bueno, a veces pasa, somos humanos y que, bueno, hay partidos que los porcentajes son un 60% de tres puntos y que igual no hacía falta que fueran tanto, igual mejor tirar un 40 en todos los partidos que tirar una racha de 60 y el otro de 20, en muchos partidos que, bueno, llevamos con un nivel de acerto bajo, pero lo más importante es que no nos comamos la cabeza, porque si son situaciones de tiros abiertos nuestros tiradores, situaciones que estamos acostumbrados a crear, si en algún momento nos entra duda que nuestros mejores tiradores dejen tirar porque llevan una mala racha, entonces sí tendremos un problema, yo creo que es cuestión de que, bueno, vuelvan a meter un par de triples y la confianza suba y, bueno, sabemos qué tipo de tiros les gustan, qué porcentajes tienen y qué situaciones les buscamos y si somos capaces de generar esos tiros abiertos, yo creo que no hay que dar más vueltas y si no, pues seguir jugando y si, bueno, el día que no entren, pues, bueno, apretar aún más atrás, nosotros somos un equipo que jugamos a un ritmo más bajo que otros, a menos puntos y eso nos permite, incluso en un día que no metamos tanto en ataque, pues, llenar un partido a 70 puntos y no a 95, porque obviamente si no metes los triples a 95, poco puedes hacer. También el tema de la verdad, hay posibles empates con granja, con 16 victorias, un partido menos, pero viendo cómo se han escapado, entre comillas, los tres de arriba, ahora mismo la cuarta plaza es el objetivo sí o sí. Bueno, el objetivo es seguir pensando un partido a la vez y cuando llegue al final, pues, ver, los otros equipos también tienen, bueno, calendarios, bueno, complicados, muchos partidos por delante, sobre todo los tres que están por encima con un calendario de Euroliga que es durísimo y que, bueno, ya sabemos que en la Liga CB todo es posible, ¿no? Así que nosotros, bueno, intentar seguir haciendo lo nuestro, ganar lo máximo de partidos que podamos, obviamente, si estar entre los cuatro primeros sería un lujo, pero si hay algún tropezón de alguno de arriba y nosotros podemos acercarnos, bueno, intentaremos también. Bueno, bastante bien, un jugador que es versátil, bueno, ya lo vimos jugar en diferentes equipos, en diferentes posiciones y un jugador que puede aportar un poco de todo a nosotros, ¿no? Y a nivel defensivo, pues, ya que has tocado en este aspecto, pues, bueno, es un tipo que puede hacer la vida a un infierno cualquiera, yo lo digo por experiencia propia y, no, que nos da muchísimo porque defiende muy bien el balón, es muy largo, defiende muy bien las situaciones de uno contra uno, rebotea, o sea, hace de todo, ¿no? Y, aparte, bueno, está jugando a la posición de tres, pero tiene manejo de balón, su salida en contraataque es muy buena, en fin, puede aportar cosas diferentes que, bueno, jugadores de la misma posición, pues, bueno, aportan características distintas en nuestro equipo, por ejemplo. ¿Tiene que frenarlo? Porque me decía Chus que sabe cómo eran las revoluciones que le interesaba al equipo. Bueno, es cuestión también de adaptarse, ¿no? Acaba de llegar, bueno, el equipo tiene un estilo ya que venimos desde años, pues, bueno, intentando, pues, hacer que el equipo tenga esa dinámica, un estilo muy propio y está claro que él también tiene su característica y su virtud y nosotros tenemos que también adaptarnos un poquito, pero sí que es verdad que tenemos que encontrar este equilibrio y, sobre todo, bueno, sabiendo que el equipo, quitando a un jugador u otro que tiene una característica muy explosiva como él o Elgin, por ejemplo, los demás son jugadores más estácticos, ¿no? De situaciones, bueno, de mover la pelota, son jugadores inteligentes y no tanto físicos como él. Si podemos aprovechar su característica en momentos puntuales, yo creo que sería lo mejor. Pero, bueno, esto es un tema técnico y no mío. ¡Gracias! Gracias.